La cultura mexicana ha tenido grandes relatos míticos sobre criaturas escalofriantes que han aterrorizado a todos los mexicanos a lo largo de los años. La leyenda de la Llorona es una de las más populares y reconocida por la mayoría de las personas que son fanáticos de estas criaturas mitológicas. Se acerca Halloween y ya varias personas están preparando sus disfraces para salir a las calles. Tal fue el caso de una mujer en Naucalpan, México, quien decidió vestirse de la Llorona y espantar a los ciudadanos a plenas horas de la noche, pero la broma no le salió como ella lo esperaba, ya que la joven disfrazada presuntamente fue asesinada a balazos por dos personas desconocidas. La tragedia ocurrió durante la madrugada del pasado viernes en las calles del barrio San Miguel Doramí, en el Estado de México.